Recordamos a los Margaritas, que chulo toca la vieja esta bro Vámonos pues Maestro Mar que le suelta, le suelta a la párrega El escándalo, es un escándalo 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 Siempre en la misma rutina, volvemos por las esquinas, evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor que entre penumbras, es más fuerte que un volcán Escondidos en la luna, no se puede continuar Si por gracia, por fortuna, no te dejaré llamar Escándalo, es un escándalo 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 Enrique la cumbia de los Margaritas Suena, mamá Sí, morir Oye, no va a gozar ¡Buen! Otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las que vos quieras Tengo un boquete en el pantalón Voces al tan fría como la nieve a mi alrededor Voces al tan blanca que ya no sé qué hacer Otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Te estás mojado, ya no te quiero Oye, mami ¡Buen! 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 Se pertenece la que solo te brilla la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Ahí aplauda, se aplauda, se aplauda